¡Construimos sueños! ¡Construimos realidades! Buenas noches, como siempre es un gusto saludarlos. Soy Haroldo Sánchez y este es el programa a fondo del noticiero Guatevisión. La guerra por el jade ha ocasionado distintos enfrentamientos en el oriente de Guatemala, incluso la muerte. Zapcapa es un lugar rico en jade y cotizado por empresas que comercializan este mineral. Y mafias organizadas que buscan explotar ilegalmente una piedra que antiguamente era considerada sagrada y utilizada como ofrenda para cruzar el inframundo, según los mayas. Viajamos rumbo a Zacapa. Después de estar pendiente de cualquier suceso que nos alertara sobre la extracción de jade de manera ilegal, una llamada nos obligó a salir inesperadamente. Camiones como estos que vemos han transportado regularmente en horas de la noche jade que comercializan de manera ilegal, y que son trasladados a diferentes puertos, uno de ellos, Puerto Quetzal, un puerto corrompido. Recientemente una investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el Ministerio Público, revelaron como una red de defraudación aduanera operada en los diferentes puertos del país. Investigaciones realizadas por el Ministerio Público desarticularon una organización criminal que luego de investigaciones realizadas entre diciembre del 2012 y en enero del año 2013, a través de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, se logró la incautación de más de 800 toneladas de jade que era extraído y exportado ilegalmente por una estructura que operaba en Zacapa. En el año 2013, 20 toneladas de jade valoradas en 400 mil dólares fueron confiscados por la Policía Nacional Civil en San Agustín a Casahuatlán, El Progreso. Ese mismo año, otras 15 toneladas de jade fueron incautadas. El 7 de agosto de 2014, agentes de la División de Protección a la Naturaleza, Diprona, capturaron a cuatro personas en la ruta al Atlántico que transportaban jade de manera ilegal. Se conducían en cuatro camiones de volteo, donde transportaban las piedras de jade, las cuales se extrajeron de una finca ubicada en el municipio de Teculután, Zacapa. Ese mismo año, se lograron recuperar mil quintales de piedra. En el 2015, siete camiones transportaban jade sin declarar en el kilómetro 106, ruta a San Cristóbal a Casahuatlán, El Progreso. El material fue valuado en un millón de dólares y se arrestaron a diez personas vinculadas al hecho. Las rocas verdes intentaban ser trasladadas a Puerto Quetzal. Y en febrero de este año se realizó un allanamiento entre Escuintla y Tazisco, Santa Rosa, donde se incautaron varias piedras de jade. ¿Qué es lo que se hace con ese jade? Ese jade se pone a disposición de un juzgado y el juzgado decide que se va a realizar con el jade. El jade definitivamente no se puede volver a ubicar en las áreas, porque nosotros no podríamos determinar de dónde se sustrajo una roca. Sería muy complicado eso, ¿verdad? O casi imposible poderlo hacer. Entonces, regularmente, ahorita, han habido procesos donde el juzgado ordena que se subaste ese jade. Pero no ha habido ninguna subasta aún del jade. O sea, solo está nuestro expertise. Va para que nosotros podamos determinar el valor y las calidades de jade que se decomisaron para poderle poner precios bases para la subasta. Llegamos a Pueblo Nuevo, municipio de Teculután, Zacapa. La gente está bloqueando el paso a cualquier vehículo que intente ingresar o salir del área. César Montes es conocido por ser un exlíder guerrillero. Y ahora por defender lo que él mismo llama la Guerra del Jade. Una guerra a la que está dispuesto a dar batalla. ¿Por qué creen ustedes que una gente, porque se pinchó la llanta, dejaron el camión? No, hombre. Lo dejaron porque era un robo. Un tráiler fue detenido por la población. Horazantes intentaban sacar, según los pobladores, una gran roca de jade. El piloto que conducía el tráiler pudo escapar. Nos llevan hacia donde se encuentra estacionado. Un camino de terracería que recorremos. Al llegar, podemos constatar la inmensa piedra de Jade. Montes asegura que a simple vista, se nota que se trata de una gran roca jamás antes vista. Regularmente, esta piedra la sacan en pedazos. Y no de esta forma, cuentan los habitantes. El camión fue abandonado luego de que las llantas no aguantaran el peso y explotaran. Según los pobladores, se aproximan como de mil a mil doscientos quintales de peso. Incluso, miren, las llantas están estalladas. Es un peso exagerado el que le metieron a esta. Incluso, el camión tiene una insignia del cuerpo élite del ejército de Guatemala, CAIBIL. Según los vecinos del Pueblo Nuevo, el tráiler ingresó cuatro días atrás. Regularmente, dos camiones diarios entran y salen con material rocoso. Aproximadamente, bajan dos camiones diarios, con unos cuatrocientos quintales de peso. Y esos camiones están dañando la calle principal de la aldea nuestra. Imagínense, y sin dejar ningún beneficio. El asunto es de que ellos, para haber entrado aquí, tenían que haber consultado con el COCODE. Y el COCODE no los informó nada de todo esto. Y así es de que la comunidad en conjunto, en Globo, tomamos la decisión. Y estamos aquí para que se haga justicia. Porque no es posible que se estén enriqueciendo esta gente. Y la comunidad quede lo más pobre todavía, porque se están llevando los recursos. Según esta licencia que se nos hizo llegar, pueden hacer uso de explotación para Jade, Jadeita. Con fecha de inicio del 6 de junio del año 2014, hasta el 5 de junio del 2039. En el área de Usumatlán, Zacapa. No tenemos conocimiento desde cuándo está esta empresa haciendo esta extracción de Jade. Pero según manifiestan los comunitarios, que desde hace cuatro años vienen ya sacando este material del lugar. Aquí, todos parecen conocer a quien pertenece a la finca. Mencionan como propietario a Maco Antonio Franco y Lico Franco. Yo hablé con Maco Franco ahorita. Él es obviamente el dueño del terreno donde se está sacando el Jade. Pero obviamente también hay algunos acuerdos que la comunidad debe saber. Quienes arrendaron el terreno a Samuel Octavio Monroy Alegría. Según detalla, está credencial para exportadores de productos mineros. Quien autorizó el 11 de julio del 2014 exportar mil toneladas de Jade con destino a Taiwán, China, Estados Unidos, Canadá y México. Con fecha de vencimiento para exportar el 16 de julio del 2015. Según esta credencial para exportadores de productos mineros del Ministerio de Energía y Minas. Cuando se detuvo la plataforma, pues que fue una plataforma con una roca que la policía calculó que pesaba 40 toneladas, nos llamaron, nos preguntaron si la roca se estaba extrayendo de una licencia legal, autorizada. Nosotros comenzamos a averiguar si amamos a la persona que es dueña de esta roca y si es una empresa legal que está autorizada. De hecho, la roca la detuvieron en la puerta de uno de los terrenos con la que la persona tiene su licencia legal. Entonces, sí, la roca, según lo que nosotros investigamos y tenemos casi claro, fue extraída de una cantera legal de Jade. Pero todo es confuso. Pese a tener la licencia, el envío de carga de transporte que nos mostraron, con fecha de 20 de abril del año 2015, con destino hacia Villanueva, es para entregar a alguien llamado hermano Jairo. Y la piedra que se entregaría sería piedra lumbre. La pregunta es, ¿por qué si todo está en un supuesto orden, el destino del envío es confuso? ¿Y por qué dejaron abandonada esta piedra? Mire, con lo que vale esto, si tuviera legalidad, no hubieran dejado abandonado el vehículo, no hubieran dejado abandonada la piedra. El Jade es un mineral codiciado y que se puede encontrar únicamente en Guatemala, Birmania, China y Tíbet. La extracción de esta piedra también debe de dejar regalías, algo que solo pocos han visto y recibido. Parte del procedimiento administrativo, cuando ya se otorgó una licencia, es notificarle a la municipalidad, a la gobernación local, de que va a existir un proyecto minero en esa área. Hubo una ya reunión, no podemos esconder eso, donde estuvo el COCODE, estuvo mi persona, estuvo la empresa, y hubieron algunos vecinos que estuvieron ahí en esa reunión. Yo creo que también ha habido un poquito molestia de algunos vecinos por no hacerlo a luz, en el cual, pues, ahí también se van a tocar esos temas de los acuerdos que se tomaron, ¿verdad? En el cual, pues, yo no sé si la empresa al final de cumplió o no cumplió. De igual manera, yo siempre he dicho que las... Si ustedes ven, en otros lados hay empresas mineras que explotan los recursos de las comunidades, en el cual dejan regalías para la municipalidad y para las comunidades. En el cual, pues, yo también como alcalde, tenemos que ver el tema legal para ver qué beneficios podemos tener como municipalidad también, para darles respuesta al pueblo, ¿verdad? Entonces, por eso ustedes tienen un COCOE. No entra un diablo. Tienen un COCOE con el cual ustedes deben de estar informados. Ellos se informaron conmigo, yo traté, y lo que me pidieron ya se les entregó. Y eso no lo han dado a conocer a la gente. No sabemos nada. No sabemos nada. El problema es que solo lo hicieron con unos cuantos. Pues, bueno... Y no hicieron saber a la aldea. Una, que si la aldea es muda, pero mira y oye. El problema es que están sacando y sacando y sacando. Y la aldea que ha burlado, ¿por qué han hecho? Decime. Eso no sé yo, porque yo, como te digo, soy representante nada más de la empresa. Por eso, no representante, pero te dejan como coordinador para que vos me vies con la comunidad. No, los COCOE me dijeron a mí. Yo ya digo, no sé, algunas personas se dieron cuenta. Mira, pues, hermano, los COCOE, ¿vos sabes cómo están los COCOE? Sí, yo. Han tocado billetes y no se ha visto nada. Pues, no es la empresa. Yo con vos no tengo nada. No, pero por eso te digo. Con la aldea. Aquí no hay muertos. Aquí ninguno ha muerto. ¿Para qué hay tanta patrulla? Aquí hay mucha patrulla. Y este tipo de conflictos vienen a dividir las comunidades. Unas, por la falta de empleo, aceptan este tipo de trabajo. Y otros, que prefieren conservar los recursos naturales. Hay rumores que dicen saber quién estaría detrás de esta red de tráfico ilegal de Jade, que es comercializado por millones de quetzales. El Ministerio Público tiene ya las investigaciones de no solo un caso, sino de varios más que por años han operado de forma ilegal. Tus valores son parte de la fórmula del éxito. Ven al octavo Foro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial. Empresas más éticas, más exitosas. Con la presencia del expositor y moderador Bernardo Klicksberg, experto en ética empresarial. Además, la presentación de tres casos de éxito en sostenibilidad por empresas líderes en Sudamérica. Ven este 23 de julio en el Hotel Intercontinental. Entradas socios, 500 quetzales. No socios, 600 quetzales. Para más información, llama al 2268-3700 o ingresa a www.centrarse.org. ¿Quiere usted tener una figura esbelta y tener los abdominales como de piedra? ¿Quiere lucir un estómago plano y sin llantitas? ¿Ha hecho abdominales y se ha lastimado su cuello y espalda? ¿O ha tratado de hacer otro tipo de ejercicios que son aburridos? ¿O para trabajar algunas áreas que usted quiere sin lograr resultados? ¿Por qué esperar a ver resultados como este en semanas o hasta en meses? Cuando este ejercicio le ofrece ver resultados en solo semanas de una mejor manera y más fácil con AB5 Body Shaper. Estoy más tonificada, ¿sabes? Las brazos mejoraron, mi estómago mejoró y mis glúteos se ven mejor. Mi cintura disminuyó y las llantitas desaparecieron. Mi vientre se redujo, ahora sí me puedo abrochar el cinturón. Realmente funciona. Nunca había visto mi cuerpo como se ve ahora con solo usar este aparato. No espere más para tener el cuerpo que siempre ha querido. Mueva, flexione y contraiga su cuerpo fácil y rápidamente. Reconstruya su imagen. Todo esto con AB5 Body Shaper. Ordénelo hoy mismo. Esta semana en Gente de Cambio. No te pierdas la entrevista con el diseñador de modas Eduardo Figueroa. Solo por Cuatevisión. Enfrentamientos armados, heridos y muertos ha dejado esta fiera lucha y resistencia por evitar saqueos ilícitos de una piedra de mucho valor. El exguerrillero César Montes ha tomado una nueva lucha y es en la defensa de esta piedra milenaria. La tragedia tuvo que llegar para evidenciar uno de los saqueos y explotaciones de jade más grandes de la historia reciente. Si bien se ha sabido de la explotación ilegal de esta piedra, durante el año 2014 había un secreto a voces. Una montaña estaba siendo depredada de manera ilegal en un bosque de gran importancia para Centroamérica. La Sierra de las Minas es el mayor bosque nuboso de Mesoamérica. Tiene una extensión de 242 mil 642 hectáreas que se extienden por cinco departamentos y 14 municipios de Baja Verapaz, El Progreso, Alta Verapaz, Zacapa y Zabal. Las temperaturas en esta reserva pueden ser altas. Este bosque nuboso es la segunda área protegida más grande de Guatemala, un corredor biológico de gran importancia. Pero este paisaje contrasta radicalmente. La reacción de los habitantes de Pueblo Nuevo al evitar que este tráiler se llevara a la piedra de jade jamás antes vista ser trasladada de esta forma, el 23 de abril del año 2015, tiene como ejemplo a otro municipio. La aldea El Arco, ubicada en el municipio de Teculután, Zacapa, fue escenario de enfrentamientos entre pobladores y agentes de la Policía Nacional Civil el 11 de febrero, luego de que sus denuncias no fueran escuchadas. Meses antes habían alertado que una empresa supuestamente llamada Cal Rally, que según información extraoficial, autoridades de alto nivel del actual gobierno estarían involucradas. Los enfrentamientos dejaron varios heridos. Los agentes prácticamente defendieron a una empresa extractiva que operaba de manera ilegal. Nosotros habíamos realizado ciertas inspecciones en el área y cuando subíamos al área, que está bastante lejana de la carretera principal, pues ya no había nadie. Nosotros teníamos que demostrar fehacientemente quién estaba explotando el jade en esa área, ¿verdad? Cuando el Ministerio Público se metió al área y comenzaron a hacer las investigaciones, vimos que sí había personas explotando legalmente. Nosotros apoyando al Ministerio Público subimos las dos ocasiones anteriores y nos pidió información el Ministerio Público actualmente si había o no había una licencia en el área, la cual no hay, porque no se pueden otorgar licencias en áreas protegidas, ¿verdad?, que es en este caso. Nosotros pues llevamos la investigación o nosotros apoyamos técnicamente al Ministerio Público en investigación. O sea, la empresa o a nombre de quién estaba la maquinaria, quién la había arrendado, quiénes eran los operadores, quiénes estaban recibiendo los beneficios, quién había transportado, todo eso pues lo está siguiendo el Ministerio Público. Días antes de los enfrentamientos, dos hombres fueron asesinados supuestamente por miembros de la empresa. Esta es parte de la Sierra de las Minas y los habitantes se han organizado. Hoy resguardan el área y están dispuestos a todo. Meses atrás, desde el año 2014, se iniciaron las operaciones ilegales de este lado de la sierra. Estas fotografías muestran la destrucción. El área depredada es grande, incluso había encercado los perímetros. César Montes organizó a la población y decidió expulsar a la empresa que era custodiada por personal armado, incluso custodiado por la misma Policía Nacional Civil, según muestran estas fotografías. Con los días lograron detener la extracción del jade. Estos videos grabados desde un celular, captan el momento en que obligaron a los trabajadores a retirar la maquinaria que habían subido diciendo que arreglarían los caminos. Su retiro fue tomado como una victoria. Para constatar esto, subimos hacia la montaña y el paisaje advierte lo que nos espera. Incluso algunos focos de incendios han sido apagados, incendios que son provocados. Al llegar, evidentemente, existió movimiento. Cascabillos de escopeta y gases lacrimógenos aún quedan en el área. Hoy, es custodiada por pobladores que han organizado una reforestación del lugar. Los restos de una ocupación ilegal son evidentes. Aquí estaban más de 30 camas de madera donde pernotaban los empleados. Incluso construyeron un helipuerto. Dentro de este contexto, llamado por César Montes, la guerra del jade, este es el lugar en la Sierra de las Minas donde, al parecer, se construyó un helipuerto para que bajara un helicóptero y se llevara el jade más fino. Y en esta área, la que vamos a ver, de aquel lado, era donde se extraía todo el jade de manera ilegal. Caminamos por los alrededores y la destrucción es alarmante de este lado del bosque. Quienes nos guían, pero prefieren no salir en cámara, nos indican que esto solo es una parte de la gran destrucción en el área. Además, para obtener una licencia, se debe de realizar estudios de impacto ambiental y no en áreas protegidas como ha sucedido en la Sierra de las Minas, donde pareciera que nadie dijo ni hizo nada sobre una explotación que era evidente e imposible de ocultar por mucho tiempo, si no era con la ayuda de las autoridades. En los operativos que se realizaron en el mes de mayo y en el mes de septiembre del año pasado, se dio acompañamiento a solicitudes del Ministerio Público, de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, para poder acompañarlos e ir a revisar o ir a ver si habían personas explotando ilegalmente en el área. Como le digo, cuando subíamos al área no encontramos a nadie porque el área está muy lejos del camino más próximo. Entonces, en lo que llegamos, pues la gente se iba, ¿verdad? Entonces, nunca pudimos encontrar, o el Ministerio Público nunca pudo encontrar en in situ a las personas explotando. ¿Verdad? Entonces... El área, por supuesto, está intervenida. Nosotros tenemos los informes en donde nuestros técnicos informan a la Dirección de Minería el hallazgo del lugar, o sea, el informe donde se dio acompañamiento al Ministerio Público, pero no hay nadie responsable, o no pudimos determinar a nadie responsable en la explotación en ese momento que se hicieron las inspecciones, y ahí están los informes. Aquí ahora se metieron empresas que es la avaricia, el delirio por enriquecerse lo más rápidamente posible. Nosotros empezamos la lucha el año pasado con un prestanombres de Teculután que se llama Tavo Rosales, que compró la finca Navajuela, y sin embargo, las minas que estaban explotando estaban más allá de la finca Navajuela, o sea, doble robo. No solo estaban saqueando las cierras minas, sino que estaban saqueando una beta de jade que está fuera de la finca que compraron. Desde aquí el paisaje es otro. Y en algunas áreas quedan restos de algunas rocas que podrían ser jade. Mientras subimos en esta área rocosa, lo que nos espera aún sigue siendo impactante. Aquí están metidos carteles, esto es la guerra del jade. Este es el jade sangriento. Las investigaciones por ahora avanzan lentamente. ¿Quiénes están detrás de este daño ambiental? Es una pregunta que se hace no solo César Montes, quien se ha convertido en un líder de esta lucha, quien ha señalado al secretario privado de la vicepresidenta, Juan Carlos Monzón Rojas, de estar detrás de esta destrucción ambiental. Este viernes 17 los esperamos en vivo porque estaremos en Arcadia Shopping Mall. Y desde allí estaremos transmitiendo para ustedes todas las noticias nacionales e internacionales. Además, las entrevistas características de Viva la Mañana. Y mucho entretenimiento para iniciar con ánimo y con energía. Música fiesta este viernes 17 de julio. Los esperamos como siempre en Arcadia Shopping Mall. No te pierdas los fines de semana con mucho gusto. Un programa inspiracional y lleno de recetas para la vida que nos dejarán personajes muy relevantes dentro de la moda, decoración, emprendimiento, salud, arte, cultura y, por supuesto, la belleza. Soy Pilar Pérez y te espero todos los domingos a las 6 y media de la tarde con repetición los sábados a las 12 y media. Aquí, por Guatevisión. Música No te pierdas la serie que renueva tu vida. Te doy lo que pidas, pero primero perdonas. Ahí te están formando. Pero aquellos que sabemos que de Dios hemos salido, eso nos inspira a ser mejores personas cada día. Por Guatevisión. Esta semana en Blessings, bienvenidos a esta segunda temporada de tu programa Blessings. Recuerda, este y todos los sábados a partir de las 3 de la tarde. Música La Universidad de Notre Dame presenta en Guatemala sus exclusivos y exitosos Notre Dame Business Programs. Para líderes exitosos que conjuguen la innovación, tecnología y nuevos conocimientos con temas altamente ejecutivos. Espíritu, espíritu emprendedor. Espíritu emprendedor y modelos de liderazgo. Un programa de dos días que le ayudará a liderar y promover equipos de trabajo para mejores resultados. 28 y 29 de julio, Salón Amate, Paseo Callalá. Información e inscripciones al teléfono 2317 0505 con el apoyo de... Esta noche en un show con Tuti. Salen algunas manchitas a veces en el rostro, a veces en las manos. ¿Esto es normal? Pues corre el riesgo de la persona de morir fácilmente en seis meses. Con respecto al piercing. ¿Pero cómo eso afecta a nuestra lengua? ¿Cuándo sale nuestra lengua? Si el que lo pone no tiene conocimiento de la naturaleza de la lengua, puede dejar alguna lesión sobre un nervio que pasa en la lengua. El cerumen tiene una función, es como la lágrima, el ojo. Un show con Tuti, todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche. Montes se ha ganado enemigos al denunciar públicamente lo que sucedía en la Sierra de las Minas. Él ha dicho en otras ocasiones que el Jade, además de salir por los puertos de Guatemala, también ha salido por El Salvador. Esto es la guerra del Jade, mire, aquí se descubrió el Jade hace tiempo. Históricamente la gente subía por las quebradas y sacaba sus piedrecitas. ¿Cuánto puede sacar una gente cargado? 50 libras, un quintal. Bueno, que hay unos que subían con un burrito. Bueno, un quintal y medio, dos quintales. Pero sin botar árboles, sin talar, sin destruir las carreteras. Y eso se vendía. Y esa era la explotación artesanal del Jade que viene de la época de los mayas. Y que no debiera variar en lo más mínimo. Subimos a este otro lado de la montaña para evidenciar la dimensión del daño cometido en la reserva de Biosfera Sierra de las Minas. Esto es asombroso lo que van a ver ahorita. Es verdaderamente increíble la magnitud del saqueo que realizaron. Intentamos comunicarnos con defensores de la naturaleza, quien es la organización ambiental que junto al CONAP protege este bosque nuboso. Pero por lo delicado del tema, prefirieron no omitir opinión al respecto. Solo nos dijeron que por ahora las investigaciones las tiene el Ministerio Público. Ni el Ministerio de Energía y Minas, el CONAP, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio Público tienen por ahora datos precisos de la cantidad de área dañada y la cantidad de dinero que pudo haber significado la extracción de Jade. Algunos nombres se mencionan en Zacapa, el judío, quien se presume era el jefe de seguridad de la empresa. Gustavo Rosal Pérez, dueño de la finca Navajuelas, ubicada dentro de la reserva que fue utilizada para operar una empresa llamada Calrally. Operada supuestamente por Estuardo García Riaza, quien tiene una licencia de explotación artesanal de yacimientos de Jade, Cuarzo, Serpentina y todo tipo de minerales metálicos y no metálicos, en el municipio de Morazán, del Departamento del Progreso. La licencia fue otorgada el 17 de diciembre del año 2014, con vencimiento para diciembre del año 2039, a nombre de la empresa Jadez Motagua S.A. Según el Ministerio de Energía y Minas, existen 10 empresas con licencia. Voy a mencionar las empresas Joya Silvia, hay unas licencias que están a nombre de particulares, a nombre de Marilu Ridinger, Ángela Ridinger, Emila Loaiza, Samuel Monroy, Samuel John Gladden, Jadez Motagua y Jadez Gt. Estas están casi todas en el área de Usumatlán y Teacolucán. La mayor cantidad de Jadez que se comercializa de las licencias legales van hacia China y Taiwán, y todas estas empresas deben pagar un porcentaje de regalías. Actualmente el pago de las regalías subió a un 6% para el caso del Jadez, el cual se distribuye el 1% para la municipalidad en donde está la cantera y el 5% restante al Fondo Común del Estado. Alrededor de este daño ambiental, pequeños campamentos de mineros artesanales y cazadores se encuentran en el área, que aprovechan recoger los restos de las piedras que quedan. Recuperar el bosque que existió aquí llevará varias décadas. A más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, el ecosistema que existía era importante para la conservación y producción de recursos hídricos. Al denunciar esta actividad ilegal, sucedió todo lo contrario para prohibir a una empresa que no tiene registro alguno de existir. Se criminalizó a la población que trataba de detener lo que las autoridades debían hacer. La naturaleza en el área fue destruida para obtener grandes canteras de Jade. Y fueron los pobladores quienes lograron expulsar la maquinaria, trabajadores y el abandono total de una supuesta empresa. Quizás era ya muy tarde, pero se evitó que el daño continuara. Por ahora, no hay un pronunciamiento oficial sobre el tema, solo respuestas que esquivan responsabilidades. Por una Guatemala en paz, Diego Silva y Luis Acche. El Ministerio de Energía y Minas es señalado de corrupción. El exviceministro de esa cartera está en prisión y el juzgado quinto de instancia penal decretó medida cautelar de arraigo en contra del exministro Erick Archila. Los señalamientos y las dudas de qué manera fueron otorgadas varias licencias de explotación de recursos a cambio de sobornos, es toda una intriga que está en manos de la justicia de Guatemala. Soy Haroldo Sánchez y los espero la próxima semana con otro programa A Fondo. Cementos Progreso. Compartimos sueños. Construimos realidades.